¡Sí, sí, 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 sí! ¡ZICORÁN SU operánticos! ¡Ten Brasil! ¡Ten berne, kar! ¡Entre licor y licor! ¡Promundo sin tumores! ¡Quisiera olvidarte! ¡Pero más te recuerdo el corazón! ¡Pis amado! Elsa Cabrera que mira de su corazón para la gente bonita de Centro Social hijo de Miraflores ¿Dónde está Centro Social de la Verdad? ¡Los negrinos de Miraflores! ¿Dónde está? ¡Doncito Pegarío! ¿Dónde está, Pachino? ¡Salud, salud! ¡Otra Torrella! ¡Y sirve, te quiero! ¡Así, así! ¡Aquí, te ves! ¡La gemelita de Tuncho! ¿Dónde está la gemelita de Tuncho ahorita? ¡Muro muchos tenía que ser! ¡¿No, no?! ¡Claro! ¡Ahora sí! ¡Cacamos, cacamos! ¡Como dice! ¡Si el que cometió perdón! ¡Oh, Dios mío, perdona! ¡El bastón que brindó! ¡Se iba a tener que irla! ¡Un poquito más fuerte! ¡Un poquito más fuerte! ¡Si el que cometió un error! ¡Y el que cometió perdón! ¡El malo es lo que brindó! ¡Todo bajo esta misión! ¡No, Marisa! ¡No, Marisa! ¡No, Marisa! ¡No, Marisa! ¡No, Marisa! ¡Mi intención demuestra! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Si el que cometió perdón! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Mi corazón chico! ¡Mi corazón le llama! ¡World,ications! ¡Mamilia Sánchez! 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 Eso, eso, cosa de esa, huélvete Vamos contigo, contigo, buena pelo Mira como tocó el pelo, mira como tocó el pelo Ahí, 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 así, así, así Y la gente que no baila, es quien está cogerando, si no no se dice nada al que canta se le seca la garganta y donde son los cheleros hay cheleros o no hay cheleros esta noche con la cerveza ¿quién no mamás? los hombres o las mujeres ¿pero qué? los hombres si o no Y ahora me ves No pasa nada ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Sanicha, sanicha! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bújate, bújate! ¡La cadera! ¡Siguiente! ¡Esto es! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Garravencita Vázquez! ¡Y ahora vamos a Ampo! ¡Guámonos! ¡La gente de Tico María! ¡Ajá! ¡La gente de Dostramayo! ¡La Unión Goliata! ¡Guámaril! ¡Esa Sabrera! ¡Luz y Rojas! ¡La gente de Goliata! ¡Vámonos y toma! ¡Vámonos y toma! ¡Golachas haciendo! ¡Ya se va arriba al día! ¡Para la producción es MIR! ¡Gracias! ¡MIR! ¡Ahí está! ¡Para nuestro amigo Eduardo Mesa! ¡Buena MR! ¡Salud! ¡Aquí está! Que me importa a mí, que tú no me quieras, que me importa a mí, que tú no me amas. Que me importa a mí, que tú no me quieras, que me importa a mí, que tú no me amas. Me da lo mismo si me quieres, no me odias Y mi parte en la cadena se rompió Me da lo mismo si me quieres, no me odias Y mi parte en la cadena se rompió No me importa a mi si tú ya no me amas Te la vienes así, si uno se va, otro vendrá Con carros, con casas, así que todas nuestras ya no Así todas las mujeres, si o no, y sin estadas Por allá los hombres, por allá los hombres vienen Los hombres vienen, levanten la mano Oye, esa noche no han venido hombres ¿Qué no va a ser? Han venido sacos largos, vamos Pero con galletes Notititos sacos largos Guadalupe, mandaname Arriba, arriba Que me importa a mi, que tú no me quieras Que me importa a mi, si tú no me amas Ya no van a ser esa perra a todo el mundo Que me importa a mi, que tú no me quieras Que me importa a mi, si tú no me amas Y ese tonto como dice Me da lo mismo si me pierdes como un día Ay, chiquita De mi parte en la cadena se rompió ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice Que me da lo mismo si me pierdes como un día Ay, chiquita De mi parte en la cadena se rompió No, por qué te amigas Te creas que estoy llorando Y tengo mucho sabor A mí me están esperando No, por qué te amigas Te creas que estoy llorando Yo tengo mucho sabor A mí me están esperando Ajá, Carmencita Vázquez Y nos vamos a ambos Bueno, ay Dios mío Así como a las mujeres Así como a las mujeres No como a ustedes, saco largos Warmi Manganama ¿Sí o no? Warmi Manganama Y yo quiero saber ¿Cómo que las mujeres No quiero abandonar ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Vámonos malditos! ¡Vámonos malditos! ¡Vámonos malditos! Así, 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 así Así muerto ¡Vámonos malditos! Palmas arriba, brazos arriba Firmst en marina, brazos arriba Firmst en marina, brazos arriba Aguinarlos malditos Aguinarlos imp docking En marina Ajá ¡Ey! ¡Ey! ¡Palones! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Palones! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay de los machos! ¡Los hombres! ¡Como siempre con la batería! ¡Cajá! ¡Buena! ¡Los caballeros de la voz! ¡Y somos los caballeros de la voz! ¡Producciones Castro! ¡Pedrito Castro! ¡Y la gente ahorita los señores de Rondos! ¿Dónde están? ¡Rondos! 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 ¡Avá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abajito! 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 ¡Pas abajo! ¡Para abajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Abajito! ¡Pompete! ¡Pompete! ¡Así! 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 ¡La cintura! ¡La cadera! ¡Pueven los machos! ¡Ajá! ¡Y cómo bailan los varones ahora! ¿Hay varones o no hay varones? ¿Y dónde están los machos? ¡No hay machos! ¡Ahora es! ¡Machos menos! ¡Los hombres! ¡A ver! ¡Mira cómo bailan los varones!